Guarda Juli Guarda Juli Uy, voy a romper y Listo, 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 listo Dame Para, para Dame la cinta Sigue No puedes agarrar más Pero igual tenes que, que hay ahí, derecha 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 Si Bueno, pero yo paso y pasamos las cosas Bueno Eso es simplista Obvio La vida La sencillez La vida más simple Abraza ya No Por la derecha Ahí ¿Cuándo? Listo, igual Ahí va bien, perfecto Estoy viendo este lado, está un poco más limpio Así que Se abre Ah, me traigo un corte Perfecto Está buena la zarzamora Si, hermosa Si Un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha Mirá, ahí Mirá, ahí Por acá, donde estoy yo Ahí Ahí Ahí, perfecto, donde está el machete Ahí Eso Pero pasala ahí entre medio Bajala ahí Tenemos que pasar Y no se puede por allá Vamos a pasar por abajo Traten de no matar a las lianas Estas estaban muertas, está bien Porque las lianas Estas son Tienen mucha edad Es una pena Que Ah, ahí se ve un claro, ¿no? Claro Claro Es que la tienes que pasar por ahí Por acá, por acá Y no, para nada Esto está todo muerto, chico No está muerto, ¿quién pelea? Pues que no pelea, entonces Decime si es acá Para mí no Sí, está súper recto, ¿eh? ¿Sí? Sí Sí, perfecto Dame que lo agarra así Bueno, agarra, ¿no?